Erisa, Brugeser y Lyon Está acá presente, obvio Que tira toda la onda Che, no juegas pano 11 a 0 Y jugamos con nosotros, sabíamos, la verdad que entramos muy concentradas Sabíamos que no era un equipo fácil Porque ya habíamos jugado, pero nada Así que entrando concentradas jugamos con nosotros, sabemos ¿Cuántos goles llevas? ¿Contaste? ¿O ya no te importa? Creo que 12, pero la verdad que no es muy importante, ¿no? Lo importante es el equipo y que ganemos Porque Juli Hankuna clavó 19 Cuando fue a Nanjing Bueno, Juli Hankuna se juega con Hankuna Bueno, y vos sos Brisa Así que bueno, de Tandil para el mundo ¿No es cierto? Y cantemos a la final A la final A la final, gracias